Paz y bien, queridos amigos de Pax Televisión, les saluda Fray Darío, franciscano conventual. La solemnidad de Cristo Rey. ¿Y en qué lugar estamos? Hay mucha propaganda aquí. Mientras que en el Calvario, donde Jesús, el Rey, estaba al lado de dos ladrones, no había tanta propaganda. En el Monte Calvario, entonces, Jesús no usa la propaganda, no usa ningún banner de publicidad. El buen ladrón le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Y Jesús le dice, hoy, te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, el buen ladrón, confió en Él, porque se dio cuenta que era el Rey, que la cruz era el trono del Rey. ¿Tienes la misma fe? Yo mismo podría confiar que está el Rey, pero no me queda otra. Es la única propaganda de Jesús, su corazón abierto. Si quieres estar en el paraíso, confía en Él. Paz y bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!